La palabra del diputado Pablo Kossiner. Gracias, Presidente. Obviamente, en nombre del Interbloque Argentina Federal, sumarnos a las palabras que ya se han expresado, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, cuando surgió esta posibilidad, queremos reconocer, y lo voy a decir en el compañero Emilio Monzó, una persona de palabra y de valores. Yo soy aquello que cree que no existen los valores de la vida por un lado y los valores de la política por el otro. Creo que los valores que tenemos cada uno y llevamos cada uno se deben aplicar y se aplican a la vida y ahí te va definiendo íntegramente como persona. Y nosotros destacamos fundamentalmente algo que es muy importante, es la palabra, el cumplimiento de la palabra. Lo que sí es sí, lo que no es no. la posibilidad de generar el diálogo, de articular permanentemente el diálogo. Esta Cámara ha tenido momentos de diálogo permanente, más allá de los distintos momentos, incluso, de tensiones que hemos vivido al momento de tomar decisiones. Y nosotros reconocemos en Emilio Monzó esos valores. La palabra cumplida, la sinceridad, el diálogo permanente. Lo dije en algún discurso y lo vuelvo a insistir ahora, creo que este país se podría haber ahorrado momentos difíciles difíciles si el diálogo que Emilio Monzó por ahí pregonaba y articulaba hubiese sido un poco más escuchado. Y creo que eso le ha aportado a la Argentina y ojalá le pueda aportar a la Argentina mucho. No me cabe duda de que en el devenir de la actividad política y de esos diálogos, aquellos que hoy dejamos esta Cámara o en los próximos días lo vamos a dejar, y Emilio Monzó vamos a tener la posibilidad de seguir encontrándonos, porque creo que esas son las cosas que rescata la sociedad de la política. Cuando alguien cumple la palabra, cuando alguien se muestra tal cual es, cuando alguien no tiene doble discurso, cuando alguien realmente cree en el diálogo y no hace del diálogo un discurso que después es vacío. Así que esta convivencia que el señor Presidente de esta Cámara ha podido generar, más allá de lo que acá se ve o de lo que se puede ver en el recinto, sino que tiene que ver en el trabajo cotidiano de esta Cámara, nosotros lo queremos destacar. Así que, Emilio, un orgullo haber podido compartir con vos durante todos estos años. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.